Vamos a Isaías 45, dice, así dice Jehová a su ungido, nótese, a su ungido. Nada se puede mover si la unción no está, ¿ok? Así dice Jehová a su ungido. Dios tiene que ungirte, y para ungirte tú tienes que seguir lo que Él enseña, lo que Él revela por su palabra. Pero quiero que entiendan qué cosas Dios tiene que hacer para que usted y yo podamos entrar en las profundidades de Jehová. La gente piensa que es una oración ahí jaquítica, flaca, y que ya va a entrar a la presencia de Dios. Eso lleva un proceso, un proceso de aprendizaje y un proceso de dedicación. Dice la palabra, así dice Jehová a su ungido. Y luego añade algo importante, dice Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha. Nota un montón de cosas ahí. Lo tomé por su mano derecha. Dios tiene que tomarte a ti. La unción hace que Dios te tome a ti. Y luego dice por su mano. La mano, lo que representa la mano en la Escritura es hacer, hacer cosas para Dios. Pero nótese que sigue diciendo el verso de su mano derecha, no su mano izquierda. Creo que le mencioné en una ocasión que si tú escuchas una voz por el oído izquierdo, está hablándote Satanás. Porque Dios siempre habla por el oído derecho. Todas las cosas del Señor es por el oído derecho, por la mano derecha. Importante que no te olvides de ese punto, dice yo lo tomé por su mano derecha. La mano es para hacer las cosas que ellos teman. La derecha representa la justicia, los planes, los propósitos de Dios. O sea, está diciendo yo, yo lo ungí a Ciro. Entonces que Ciro murió de 70 años. Ciro fue el primer rey persa que existió y hizo muchas cosas grandes porque tenía la unción de Dios. Si usted mira Ezra capítulo 6, notará que muchas cosas este hombre hizo para el Señor. Pero nótese por su mano derecha. La unción, la unción viene. Y Dios te toma por la mano derecha. Acuérdense que Dios es espíritu. Dios no tiene mano. Pero está hablando de una manera antropomórfica. O sea, que Dios le pone nombres a las cosas que él hace basándose en la fisionomía humana. Ahora, nótese, lo tomó por la mano derecha. O sea, este hombre fue ungido, una unción poderosa, para hacer cosas de la justicia de Dios. De los planes de Dios. De los propósitos de Dios. Ahora, nótese lo que dice la palabra del Señor. Para sujetar naciones. La unción hace que tú puedas sujetar situaciones. La unción hace que las cosas que te atacan, que las cosas que son difíciles, tú las puedes sujetar. Ponerlas bajo tu control. ¿Por qué? Porque Jehová te ha tomado a ti por tu mano derecha. Dios te ha puesto a ti para hacer cosas grandes para él. Por tanto, mira la revelación como viene. Esto es para entrar dentro de la bóveda de Jehová. Dentro del secreto de Jehová. Estas cosas tienen que pasar primero para que una persona pueda alcanzar las cosas escondidas de Dios. No sé que sigue diciendo, mire esto, y desatar lomos de reyes. Los lomos, si usted mira, por ejemplo, en el libro de Jeremías, al avance en nombre del Señor, capítulo 1, versículo 17. Jehová le dijo lo contrario a Nehemias, ciñe tus lomos. Pero aquí dice para desatar lomos. Lo que te está diciendo es que el Señor, bajo la unción de su espíritu, tú vas a poderla quitar de tu vida o de la vida, de lo que sea, esas cosas que te atan a ti, que no te dejan progresar porque tú eres un esclavo. Tú eres un esclavo espiritual y no puedes hacer esas cosas a menos que la unción de Dios desate, rompa las ataduras. Estamos hablando en términos espirituales. Esto no estamos hablando en términos literarios humanos, en términos espirituales. El diablo ha construido grandes fortalezas, como el apóstol Pablo enseña, en el mundo espiritual, en el mundo invisible. Pero la unción que Dios te ha dado en este momento, si te la ha dado o si te la va a dar, permite que tú puedas romper ataduras para su primeramente, dice para sujetar naciones. Te pone en control de autoridad. Te pone en control donde tú sujetas situaciones adversas en tu vida y luego añade, dice la próxima parte para abrir delante de él puerta. Mire, en el mundo espiritual hay muchas puertas. Estas son puertas invisibles. Estas son puertas que Satanás ha puesto. ¿Ves? Y están en esa condición ahí. Pero no se pueden abrir. Tú no las puedes abrir ni yo tampoco. ¿Por qué? Porque son puertas que Satanás ha controlado. Pero ¿qué hace la unción? Si tú miras bien, el texto sigue diciendo claramente para desatar naciones delante de él y desatar los lomos de los reyes para abrir delante de él puertas. O sea, la unción de Dios hace que te abran puertas. Muchas veces posiblemente tú tengas puertas cerradas. Muchas puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tú no estás moviéndote a través de la unción. Esto no es con fuerza de hombre. Esto no es con conocimiento humano. No es lo que tú has estudiado. El apóstol dijo, vengo a vosotros, no con palabra de hombre, pero con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Es importante que tú sepas que sin la unción no se puede hacer nada. En todo esto hay una escalera de enseñanza porque Dios tiene que romper todas esas cosas, abrir esas puertas y luego sigue diciendo, mire esto, la palabra del Señor, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. ¿Qué dice eso? O sea, que Satanás no podrá de nuevo cerrar las puertas en el mundo espiritual que Dios te abrió. Porque la unción es intocable. La unción permanece. Y todo lo que Dios abre a través de la unción no se puede cerrar. No me diga a mí, Dios me dio una puerta y después se cerró. Eso no fue el Señor. Porque dice la palabra claramente, las puertas no se cerrarán. Eso viene a través de la unción que Dios da. Y la unción es bueno buscarla todo el tiempo. Y luego añadió y dice, claramente, mire, yo iré delante de ti. La unción te garantiza que Dios va siempre delante de ti. Hoy día hay muchos hombres y muchas mujeres que predican mentalmente, enseña mentalmente, pero Dios no va delante de ellos. Y para que Dios vaya delante de ti, porque es el que abre las puertas, es el que hace las cosas, tiene que ir delante de mí, su presencia tiene que ir delante de mí. Jesús dijo, seguidme. Jesús no se quedó atrás con los discípulos, él iba al frente. Seguidme. Y eso es lo que enseña esta porción bíblica. La unción te hace que Dios vaya siempre delante de ti, abriendo puertas y haciendo muchas cosas. Si Dios no va delante de ti y la unción no está contigo, por más que hagas, por más que trastes, nada va a funcionar. Ahora, mire la palabra, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Esos lugares torcidos fueron hechos por Satanás. En tus caminos, en tu vida diaria, él trastornó tu camino. Y esos caminos torcidos no te permiten llegar a un lugar correcto, porque nadie va a seguir un camino torcido. Imagínese, usted está caminando y lleva un camino torcido, se va a perder. Pero, ¿qué sucede? La unción misma se encarga de enderezar los lugares torcidos. Dios no falla. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, la palabra del Señor. Quebrantaré puertas de bronce. Quebrantaré puertas de bronce. Ahora, es importante que tú entiendas. En el mundo espiritual, Usted cree, mire esto, los metales no están simplemente en la tierra. El bronce significa inmediatamente, me lo he llamado, fuerza, durabilidad. Ahora, ¿por qué Jehová usa esto? ¿Qué bronce está hablando Jehová? Sino lo que el bronce representa. Durabilidad, fuerza, algo incompible. Porque los metales existen en el mundo espiritual. ¿O no ha leído usted Revelación capítulo 1, versículo 12, donde dice, Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, Y cuando me volví, vi siete candeleros de oro. ¿Cómo Juan ve siete candeleros que son de oro en el mundo espiritual? Por la sencilla razón de que el oro existe en el mundo espiritual. El oro no simplemente es que tiene un número atómico de 79, no es eso. El oro es un metal que existe en el mundo espiritual. El bronce existe en el mundo espiritual. El hierro existe en el mundo espiritual. Por eso es que Jehová los usa. Estos metales que están aquí, como el oro y la plata y todas esas cosas, son ejéplicas terrenales de lo que existe en el cielo. Entonces Jehová está diciendo claramente, Mire, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce. Lo que es incompible, lo que es de fuerza extraordinaria, que Satanás ha puesto, porque él sabe que una puerta de bronce no la abre cualquiera. Pero no dice, si usted mira bien, dice la palabra, no dice que la va a desarmar la puerta. Dice que la haré pedazos. Mire que sellada están las puertas de Satanás, que Jehová usa el título de bronce, contra el ser humano. Enorme. Pero Jehová no lo deja ahí. Sigue diciendo, Mire esto, la palabra del Señor. Y ser rojos de hierro haré pedazos. El hierro es otro metal, al avance en nombre del Señor, donde Jehová nos enseña, significa verdad natural. El hierro en la Escritura, verdad natural. Entonces, esa verdad natural que tenemos nosotros, que hemos cogido, de muchas interpretaciones, de muchas cosas en el mundo natural que vivimos, se convierten en nosotros en una puerta de hierro. Evita que tú recibas la revelación de Él. Dios tiene que vaciarnos, sacarnos de esa puerta, romper esa puerta, para que pueda penetrar, ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que penetrar? ¿Por qué Jehová rompe esas puertas, se rojo, unge? ¿Cuál es el propósito de él? Sencillo. Si usted mira bien el texto, verso 3, aquí es que comienza la razón, porque Jehová tuvo que romper puertas, desatarse rojo, ungir una persona, quitar la autoridad de los lomos de los reyes, darte autoridad para sujetar lo que sea, ¿por qué? Aquí está, verso 3, y te daré los tesoros escondidos. Mira esto, los tesoros de Jehová, están escondidos, están en un lugar que no se puede penetrar, alabarse el nombre del Señor. Ahora, yo quiero que tú entiendas bien claro este punto, porque si no entiendes este punto, te vas a perder totalmente la revelación del Señor. No te sea ahí la palabra del Señor. mire esto, y te daré los tesoros escondidos. Dios tiene cosas escondidas para nosotros. ¿Escondidas de quién? Escondidas de Satanás. Pero para llegar ahí, mire todo lo que la unción tiene que hacer. Romperse rojo, abrir puertas, ungirte, darte autoridad, darte poder. La razón porque tú estás fracasada, o fracasado, es por eso. Porque como la unción no se mueve en ti, Jehová no ha abierto las puertas, ni has roto la barrera de Lucifer. Pero una vez que eso se logra, dice Jehová, te daré los tesoros escondidos. Todo el mundo quiere un tesoro, y los tesoros no están al interperie. En el mundo espiritual, los tesoros están bien escondidos. Nadie los puede encontrar, a menos que Jehová vaya delante de ti. Pero mire lo que sigue diciendo, y los secretos muy guardados. ¿Sabe que Jehová tiene muchos secretos? Y tesoros escondidos. Pero no se puede llegar a ello, si primero no se pasa la primera etapa, donde Dios rompe puertas de bronce, rompe puertas de hierro. Esas puertas están en el mundo espiritual, en el mundo invisible. No se ven con los ojos naturales. Se ven con el mundo espiritual. Pero ¿qué sucede? La unción tiene ojos. La unción tiene boca. La unción tiene oído. Y cuando uno se llena de él, del Señor, y Jehová comienza a romper todas esas situaciones que evitan que tú recibas, posiblemente tú llevas convertida 30 años, pero tú nunca has visto una manifestación de Dios. Tú lo que ves son gente brincando en la carne y de parte de Satanás en las iglesias. Y tú piensas que es el Señor. Porque Satanás hace esas cosas para hacer creer a las personas que el Espíritu Santo de Dios está ahí y cuando no está. Porque por falta de sabiduría, perece mi pueblo. ¿Por qué? Porque la sabiduría es un espíritu. ¿Ok? La sabiduría no se aprende en una universidad. Ahora, nótese los resultados. Estamos en Isaías 45. ¿Ok? Luego añade y dice, mire esto, versículo número 3, última parte, para que sepas que yo soy Jehová. Es ahí donde tú sabes quién es el Señor. Cuando tú ves que las cosas imposibles que tú tenías, Dios te las puso en las manos. Fue porque Dios tuvo que hacer primero todas esas cosas que te acabo de enseñar. Romper puertas de hiejo, de bronce, de lo que sea, te da autoridad para sujetar poder y unción para poder entrar. Fíjate que cuando Jehová le habló a Josué, en el libro de Josué, le dijo estas palabras, yo iré delante de ti para que lleves el arca, porque entrarás por un camino el cual tú nunca caminaste. Y para que yo pueda entrar en los lugares secretos, los lugares escondidos de Jehová, en el mundo espiritual, porque Dios quiere llevarme a mí eso, pero durmiendo lo va a hacer. Tú tienes que sacar tiempo con el Señor, estudiar la palabra, buscar su presencia. ¿Y qué sucede? Una vez que eso se logra, comienzas tú a experimentar cosas que tú jamás te imaginaste. Ahora, mira bien, dice la palabra, el Dios de Israel que te pongo nombre, una vez que Jehová te sella y te pone nombre, no hay quien se te acerque. ¿Por qué? Porque la unción está sobre ti. Dios te respalda. La palabra dice, mira, que cuando José le llamaban allá Zafatpanea, el que revela los misterios. Estuve en Egipto, aquel faraón mundano pagano dijo, Jehová está con José. ¿Por qué? Porque veía todas las cosas que Jehová hacía con José, aún en la cárcel. Le daba sueños y los interpretaba. ¿Qué pasó con José? Claro, la vía nos dice, Jehová estaba con José. Si Jehová está con José, la unción estaba con José. Por eso era que fue un triunfador. Ahora, nótese que el verso, dice en el verso 4, mire esto, verso 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel. Dios no pudo bendecir a Jacob ¿Sabías eso? La bendición de Jehová no podía caer sobre Jacob. Jacob tuvo que pedirla. Le dijo en aquella ocasión bendíceme. Él no tenía bendición. Bendíceme. Pero Jehová no podía hasta que él fuera cambiado y entrara en la situación de la unción, de la revelación que sucedió con Jacob. Su nombre tuvo que ser cambiado. Se llamó Israel. Entonces Dios bendijo Israel. Todas las bendiciones cayeron sobre Israel porque eran dos personas, eran dos personas diferentes en un solo hombre. si tú todavía llevas la identificación de Jacob no eres bendecido. Hasta que tú dice la palabra porque vistes a Dios cara a cara. Cuando tú ves a Dios cara a cara ¿por qué tú crees que Moisés veía las manifestaciones grandes de Jehová? Porque dice que Moisés vio a Jehová cara a cara. ¿Ok? Y ahí es que eso significa que tiene una conexión espiritual tan y tan grande que yo un día le dijo a María y a Aarón a ustedes yo le hablo a ustedes por sueños y cosas así pero no a mi servo Moisés que es fiel en toda mi casa con él hablo cara a cara ¿qué significaba eso? Se conoce como espectularia o sea que Moisés podía ver así como en una figura la presencia de Jehová por la cercanía que él tenía con él. Ahora si tú miras bien la palabra verso 4 estamos en Isaías capítulo 45 verso 4 por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido ¿ves cómo cambian las cosas? Israel mi escogido pero Jacob era siervo son dos cosas diferentes entre siervo y escogido ok él vino a ser escogido cuando la unción cayó sobre él ok y Jehová le cambió el nombre ahora mira bien la palabra la segunda parte te llamé por tu nombre se da cuenta de la identificación personal te llamé por tu nombre te puse sobrenombre aunque no me conociste esa transformación cambia a la persona de Jacob a Israel en esas dos en esos dos símbolos comienzas tú a ver maravillas y prodigios y entras en la presencia de Jehová y comienzas a experimentar cosas que tú dices bueno yo nunca experimenté esto porque estuve en una iglesia que era una iglesia paralítica yo estaba en una iglesia aliciada posiblemente tú estés en una iglesia aliciada donde no hay crecimiento lo que hay critería lo que hay es salto todo en la carne en el espíritu y ahí tú estás metido y te estás manchando cada día más ahora como yo logro vestirme de autoridad como yo lo hago ve a Isaías 52 conmigo mira la palabra del señor Isaías 52 porque quiero que entiendas bien este punto despierta despierta eso significa orar 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 la oración es lo que te va a llevar a ti a buscar la unción orar orar ahora mira bien esto vístete de poder la oración es lo que te viste de poder la oración es que te pone una vestimenta nueva de poder de autoridad es la oración no es cantando ni brincando es la oración vístete de poder o sea ora ora despierta despierta vístete de poder ahora que sucede conmigo después que yo me visto de poder mire mire la palabra del señor seguimos en Isaías 52 vístete de ropa hermosa la oración te pone una vestimenta hermosa limpia atrayente ante los ojos de Jehová ya tú comienzas a cambiar ya tú no eres el mismo ahora mira bien la palabra del señor porque nunca más vendrá a ti el incircunciso cuando tú te pones esa vestimenta de poder todo lo incircunciso todo lo feo todo pecado todo adulterio toda borrachera se acerca a ti no se olvide que esos son espíritus ok espíritus de fornicación espíritus de borrachera que existen en el mundo espiritual pero cuando tú te vistes de poder a través de la oración nada incircunciso llegará a ti y luego añade esto dice la palabra del señor nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo cuando nos ponemos a vestimenta de poder los inmundos no penetran todas esas inmundicias que tú posiblemente practicas no se acercan más a ti porque la vestimenta de poder es un repelente contra el diablo y tú puedes vencer en el mundo espiritual todos los ataques que el diablo te envíe y yo también ahora mira bien la palabra sacudete del polvo ¿sabe lo que es eso? eso es el señor cuando vayas a un lugar y no recibas sacudas sacudas en el polvo de los pies el polvo representa destrucción en la escritura cuando yo me disto de poder yo reprendo toda toda destrucción contra mí y contra mi familia la pongo como dice la Jehová Dios en una ocasión este como vasija para lavarme los pies vasija para lavarme los pies la destrucción no llega cualquier destrucción ¿por qué? porque es una de las garantías de la vestimenta espiritual que tú te pones cuando tú despierta despierta tú ora y ora lo impuro lo sucio lo del diablo toda la basura esa que el diablo le tira a la gente no llega a ti te estoy enseñando como yo logro entrar a la bóveda secreta de Jehová ahora mira bien la palabra del señor levántate y siéntate la oración te levanta sentar meditar y luego dice mire esto suelta las ataduras de tu cuello cuando tú estás en esa condición tú estás atado te acuerdas por ejemplo en África cuando llevaban los esclavos los llevaban con unas ataduras en el cuello pues eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo cuando uno no está vestido de poder ni ungido somos esclavos del que nos lleva el que nos lleva nos lleva para hacernos mal destruirnos que nosotros perdamos toda la bendición de Jehová ahora mire bien la palabra cautiva esa decisión porque así dice Jehová de baldes fuiste vendido o sea tú no tenías razón para tener esa condición no hay ninguna razón para que tú estés así atado a lo mejor tú estás en la cárcel me estás viendo a lo mejor tú estás enfermo me estás viendo en algún lugar no sé dónde Dios sabe pero que sucede la vestimenta de poder que el Espíritu Santo revela al profeta Isaías nos enseña cómo alcanzar los tesoros escondidos de Jehová ahora mira esto porque así dice Jehová de baldes fuiste vendido por tanto sin dinero serás rescatado y eso fue lo que hizo Jesús Jesús rescató al mundo entero gratuitamente simplemente con tú decir Señor te pido perdón me arrepiento de mis pecados ya tú fuiste rescatado la razón porque el asirio como dice las palabras adelante tomó control de tu vida es porque tú no tienes la vestimenta espiritual de Dios que te lleva a entender y a buscar las cosas secretas del Espíritu Santo de Dios levántate de noche órale al Señor ve a la iglesia pero déjame decirte algo las iglesias tú tienes que saber qué iglesia tú vas no todas las iglesias son iguales cuando tú escuches un hijo de Satanás que te dice todas las iglesias son iguales mentiras del diablo porque en revelación las siete iglesias Jesús reprendió a cinco de las siete reprendió a cinco y solamente a dos le dio palabras de encomio así que en otras iglesias son iguales es importante que tú entiendas y estas cosas hay que entenderlas en la luz del Espíritu porque cuando tú hablas estas cosas la gente no va a entender porque dice la palabra claramente en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para eso es locura ni las puede entender ok 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 así que tú miras tu Biblia y te das porque yo no entiendo esto porque estas cosas que te he hablado que yo he revelado aquí se pueden entender solamente por el Espíritu no por sabiduría humana dice que no las pueden entender es más dice más dice que para él son locuras que tú eres un loco porque tratan de entender las cosas a nivel natural y Dios no funciona así Dios es Espíritu y se mueve a través de su Espíritu hay una mala ideología acerca del Señor y por eso es que las iglesias están atadas están enfermas hay gente que sale entra a la iglesia mal y sale peor la gente va a la iglesia porque tiene hambre de Dios pero no lo encuentra no lo encuentra porque para tú encontrar a Jehová tienes que estar buscándolo y que Dios te llame a ti y te unja con su Santo Espíritu de otra manera tú vas a seguir ahí todo el tiempo sin conocerlo voy a orar por ti en este momento quiero que tú en este momento donde quiera que tú te encuentres estás en China estás en Perú estás en Japón eso no importa lo que importa es que tú escuches lo que te voy a decir voy a orar por ti donde quiera que tú estés en este momento cierra tus ojos Dios te conoce divino Jesús vengo a tu presencia en este momento te presento a cada persona que está viendo este programa para que tú te les reveles le muestres tu amor sácalo de las ataduras que están libértalo gloríficate de una manera grande y poderosa y que tu nombre Jesús sea glorificado a través de las naciones porque para eso nos has llamado para llevar el pan tuyo al que tiene hambre en el nombre de Jesús amén arrepiéntete busca del Señor de una iglesia puedes escribirnos presentar las peticiones que Dios te te apuesten el corazón a ti de una manera especial dame unos segundos porque quiero ministrar conforme al Señor me deje sentir Micaela hay una señora mayor de edad que se llama se llama Micaela esa señora está padeciendo de una enfermedad en un pie tiene así como como un tipo de enfermedad en la piel ella tiene una cama y se pasa poniéndose como agua en la piel en este momento Micaela donde quiera que tú estés yo le pido al Espíritu Santo Dios que llegue ahí a esa casita la casita es verde un color verde la casa y entre por la puerta de tu casa como hizo Jesús en la casa de Pedro y te levante de esa cama para la gloria de Jesús hay una joven que se llama Adriana Adriana esta muchacha tiene que hacer una decisión esta muchacha está orando porque ella se quiere casar y ella quiere que el Señor le le muestre el pretendiente ella está insegura con el joven que se quiere casar está insegura si es o no es pídele sabiduría a Jehová porque él te la va a dar para que tocas una elección errónea no errónea sino una decisión correcta porque hay muchos lobos en las iglesias alabanza el nombre del Señor oh gloria a tu nombre Jehová hay un pastor este pastor está teniendo una relación ilícita con una joven en la iglesia veo un crezal por tanto al yo ver un crezal me está hablando que es de Guatemala este pastor es de Guatemala y yo le voy a decir a este hombre que le pida perdón al Señor y rompa esa relación ilícita su esposa se llama Margarita la esposa de este pastor se llama Margarita porque si no lo haces a tiempo y me estás viendo tú me estás viendo a mí en este momento la mano de Jehová va a venir sobre ti varón y no es la primera vez que tú haces esto ha habido otras ocasiones que lo ha hecho algunos hermanos de la iglesia lo saben pero tienen miedo de confrontarte pero Jehová te confrontó al avance en nombre del Señor aquí hay un varón que creo que su nombre es Jacinto este varón le van a hacer una operación de corazón él tiene miedo se está trabajando en el hospital para prepararte para una operación tú tienes miedo tienes miedo de morirte pero si tú confías en Jehová si tú te humillas ante Jesús de Nazaret él te va a ayudar él te va a ayudar bendito el nombre de Jesús santo es tu nombre santo es tu nombre gloria a tu nombre santo la paz de Dios contigo la bendición de Jehová está en tu casa busca al Señor mientras puedas ser hallado queremos decirte que estamos aquí para ayudarte escríbenos donde quiera que tú estés si tú eres una de esas personas que el Señor mencionó mándanos un texto para que oremos por ti porque Jesús es bueno Dios te bendiga mucho la paz de Dios contigo de una manera especial y el domingo siempre damos otro mensaje para la gloria de Dios quiero decirle verdad que el domingo pasado recibimos sobre 600 mil contactos gente que escribió gente con necesidades y eso muestra que hay hambre por la palabra de Dios la bendición de Jehová esté sobre ti de una manera especial Dios te bendiga Amén